Como toda máquina de alta potencia y precisión, un arma de fuego debe estar diseñada y fabricada bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, de manera que su óptimo funcionamiento pueda garantizarse bajo las más difíciles condiciones climáticas y operativas, sin convertirse nunca en un peligro para su usuario. Así pues, de la misma manera en que antes ya hemos conocido catastróficas basuras de plástico y zamak, que se hacen llamar armas de fuego, en el video de hoy te presentaré 7 clásicas piezas de origen ruso, que fueron sometidas a las más brutales pruebas de resistencia por nada menos que los expertos del legendario fabricante Kalashnikov. Para que te des una idea de la icónica durabilidad que caracteriza a las mejores armas de fuego rusas y soviéticas. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, y te comento también que los enlaces a los videos originales de Kalashnikov te los dejo en la descripción. Número 7. Carabina de asalto AKS-74U. Puesta en servicio en 1979 y con permanencia activa hasta el día de hoy, esta compacta arma de fuego ha sido históricamente preferida por tropas paracaidistas, tripulantes de vehículos blindados y casi todo aquel soldado soviético o ruso que requiera de alta potencia de fuego en un compacto instrumento. Utiliza el cartucho de rifle 5.45 x 39 milímetros y está basado en el diseño original del fusil de tamaño completo AK-74. En las pruebas llevadas a cabo por Kalashnikov, esta arma realizó 292 disparos continuos antes de la ruptura de su freno de boca y la deformación de su cañón, lo que finalmente impidió que el pistón de su sistema de autocarga se alineara correctamente con la toma de gas del mismo. Sin embargo, su cerrojo, tubo de gas y guardamanos permanecieron intactos. Después de corregir manualmente la deformación del cañón, el AKS-74U pudo volver a realizar una decena de disparos, hasta encasquillarse definitivamente y terminar con la prueba. Sin duda, un desempeño impresionante. Si consideramos que en condiciones de combate real, nadie realizaría 292 disparos continuos, pero nada cerca de las cifras que alcanzaron las siguientes armas del video. Número 6. Rifle de asalto AK-74M. Puesto en servicio en 1991 como la versión modernizada del venerable pero efectivo fusil AK-74 original, el entonces Ministerio de Defensa de la Unión Soviética exigió que esta legendaria arma fuera capaz de soportar una ráfaga de por lo menos 180 disparos continuos para aceptarla en servicio activo, un alto estándar que el rifle alcanzó sin problemas. Utilizando también el cartucho 5.45 por 39 milímetros, el AK-74M probado recientemente por Kalashnikov pudo realizar 570 disparos continuos antes de que la acción de su cerrojo se endureciera y fuera necesario comenzar a golpear la culata del arma contra el suelo para recargar. Más aún, el rifle aguantó hasta 587 disparos seguidos en total antes de que su cañón se fracturara a la salida del guardamanos y se deformara y desviara aproximadamente un centímetro hacia abajo. Aún así, a pesar de las altísimas temperaturas alcanzadas por dicho componente, el guardamanos de polímero que lo rodea no se quemó, aunque sí mostraba un muy evidente grado de derretimiento. No obstante, el pistón y cerrojo del AK-74M permanecieron intactos, aunque el tubo de gas del sistema de autocarga terminó atascado dentro del guardamanos. Número 5. Rifle de asalto AK-12. Uno de los más modernos fusiles de su tipo en Rusia y el arma de fuego que actualmente se encuentra en proceso de convertirse en el rifle de cargo estándar de toda la infantería de aquel país, sustituyendo así precisamente al AK-74M que vimos en el puesto anterior. Emplea también el cartucho de 5.45 por 39 milímetros, pero a diferencia de su antecesor en las pruebas de Kalashnikov, el AK-12 resistió nada menos que 680 disparos seguidos antes de la ruptura de su cañón, lo que representa más del triple de los tiros continuos exigidos por el Ministerio de Defensa de Rusia. Cabe destacar que la ruptura del cañón fue causada por la dilatación de sus paredes debida a la altísima temperatura, lo que poco a poco generó más fricción y presión contra la munición que circulaba en su interior hasta el punto de falla. El guardamanos, al ser de polímero, también terminó parcialmente derretido. Sin embargo, al desarmar y examinar el rifle, se encontró que toda su estructura interna, incluyéndose rojo, pistón y sistema de autocarga por gas, se hallaban extremadamente sucios y llenos de residuos de pólvora, pero intactos, siendo así el cañón el único componente destruido. Número 4. Ametralladora ligera RPD. Empleada desde 1944 y aún en servicio actualmente en África, el Medio Oriente y algunos países de Sudamérica, la RPD usa el cartucho 7.62x39mm del AK-47, lo que le otorga una mayor potencia de disparo que aquella de todas las armas que hemos visto en el video. Alimentada con cinturones de munición contenidos dentro de cargadores de tambor, en las pruebas de Kalashnikov, esta ametralladora realizó 765 disparos seguidos antes de que su cerrojo se atascara, lo que fue solucionado sin embargo con un rápido ajuste manual. Siete disparos después, el sistema de gas sufrió un desperfecto que inhibió la capacidad de autocarga del arma, lo que sin embargo no impidió que la RPD llegara hasta los 800 disparos antes de dejar de funcionar por completo. Debido al calor generado, el barniz del guardamanos de madera se derritió, aunque este componente quedó solo algo quemado por dentro. Más aún, todo el mecanismo interno permaneció intacto, aunque extremadamente sucio, por lo que se determinó que la falla final de la RPD se debió a la incapacidad del cerrojo de cerrar por completo la recámara, debido a una filtración de barniz o a la gran cantidad de residuos en ella. Número 3. Subfusil PPSH-41. Sin duda, una de las más conocidas armas de la Segunda Guerra Mundial, que otorgó a los soldados soviéticos de la época una enorme ventaja en enfrentamientos de corto alcance, el PPSH-41 fue puesto en servicio en 1941 y oficialmente retirado en la década de 1960, aunque hoy todavía permanece en uso en países como Siria y Ucrania. Así pues, el PPSH-41, de calibre 7.62x25mm Tokarev, resistió nada menos que 892 disparos continuos, antes de comenzar a encasquillarse debido a un cargador defectuoso, y 909 tiros en total antes de que se agotara la munición de la prueba. Predeciblemente, el cartucho de pistola del arma jamás generó suficiente presión ni calor como para que algún componente de ésta terminara explotando o fracturándose. Su diseño sin madera ni polímero cerca del cañón también evitó cualquier tipo de incendio o derretimiento. De esta manera, lo único que detuvo al PPSH-41 fue la complicación mencionada con uno de sus cargadores, y no una falla en el subfusil mismo, pues una vez reabastecida con otro cargador, el arma realizó nuevamente 70 disparos seguidos como si nada hubiera pasado, demostrando así su legendaria fiabilidad y durabilidad. Número 2 Ametralladora ligera RPK Diseñada también para el poderoso cartucho 7.62x39mm, la RPK es un arma que a pesar de haber comenzado su servicio en 1961, todavía sigue siendo utilizada en Rusia y muchas otras naciones del mundo, habiendo sido en algunos casos modernizada a la versión RPK-74M en la década de 1970, que en su lugar es de calibre 5.45x39mm. Sin embargo, en este caso, Kalashnikov probó una RPK original sin modernizaciones, misma que pudo realizar mil disparos seguidos antes de que su guardamanos de madera se incendiara, aunque sin incurrir esto en ningún tipo de afectación en el desempeño del arma. Fue solo hasta que se alcanzaron los 1.232 disparos en total, que el cañón de la RPK finalmente se fracturó, y su cerrojo se atascó por completo, terminando así también con su guardamanos casi completamente quemado, su empuñadura aflojada, y su cañón también desviado con respecto al resto del arma, pero completamente recto por sí solo. Como en los casos anteriores, tanto el cerrojo como el pistón, a pesar de hallarse totalmente llenos de residuos de pólvora, permanecieron intactos y completamente funcionales, sin importar el altísimo calor al que fueron sometidos. Número 1. Rifle de asalto AK-103. Puesto en servicio en 2001 como un derivado moderno del AK-74M, pero en calibre 7.62x39mm, esta arma larga en la Rusia actual es empleada únicamente por las Fuerzas Especiales Spetsnaz y el Ministerio del Interior. Aun cuando su potencia, y como verás a continuación, su durabilidad, son bastante mayores que aquellas del más moderno AK-12. Así pues, el AK-103 resistió 660 disparos en las pruebas de Kalashnikov, antes de que su guardamanos de polímero se incendiara, y fuera necesario comenzar a golpear su culata contra una mesa para recargarla, pero sin cambiar el desempeño del arma. A los 1099 tiros, el casi desintegrado guardamanos se desacopló por completo. El cañón comenzó a doblarse hacia abajo, y la munición preparada para la prueba se agotó, siendo necesario entonces reabastecer más cargadores poco a poco. Fue solo hasta los 1400 disparos continuos que la tortura terminó, no porque el AK ya no pudiera seguir, sino porque ya no hubo más balas para hacerlo. El cerrojo, pistón y todos los demás componentes internos del arma terminaron extremadamente sucios, pero intactos. El cañón tampoco sufrió ruptura alguna, y a pesar de haber quedado algo desviado hacia abajo, una vez enfriada y reensamblada, el arma pudo realizar sin problema otra ráfaga de 30 tiros, y lograr grupos de poco más de 5 centímetros a 100 metros de distancia. Una hazaña verdaderamente increíble, incluso para un AK. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción, y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias, y hasta la próxima.